Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche, gane rapidito, duerma tranquilito. Nos acompañan las delegadas, quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo. Juguemos al Chontico Noche, buena suerte para todos y comenzamos. La primera balota es la número 9, la segunda balota es la número 3, vamos con la tercera balota que es la número 5 y la cuarta balota para conocer el número ganador es la número 6, 93, 56, es el Chontico Noche para hoy domingo 26 de diciembre de 2021, felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, nos esperamos nuevamente mañana en el sorteo del Chotico Millonario. Feliz noche.